Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud dijo que Nicaragua continúa entre los países con baja cobertura de personas vacunadas contra el COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley Renacer. La Comisión Ganadera advierte que las afectaciones al CAFTA serían un duro golpe al sector productivo nicaragüense. El Ejército participa del traslado de un millón de vacunas contra el COVID-19 desde Cuba hacia la República de Nicaragua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.